Con relevo, el primero que forme la torre con los vasos, relevándose con el de allá, es el que gana. Alex, explícalo tú, que no tengo la explicación. Vamos a hacer un ejemplo que se está sintiendo mejor. Se necesitan tres concursantes para esta prueba. El primero estará sujetando los vasos. El segundo concursante será el que corra hacia allí y le dé el vaso al tercer concursante que tiene que montar la torre de seis vasos. Es de uno en uno. Llévas un vaso, el otro vuelve, otro vaso, así hasta quedar finalizada la torre. El equipo que monté antes la torre ganará. Suerte a todos. Ahí va uno, uno. Uno, en cero. ¿Quién va a correr? Yo, yo, yo. Claro, tiene que haber uno en la mesa. De uno mismo, ¿eh? Una torre de mesa. Un, dos, tres, un, dos, tres. Una torre, ¿no? Tres, dos, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¡Ay! Rápido, uno, ¿eh? Tres, dos, uno. Cuando quieras. Los pies están listos, Salva. Cuando quieras. Pues la prueba comienza en tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Vamos, plaza, animando con el equipo! ¡Vamos, plaza, animando con el equipo! Bueno, no pasa nada, chavales. No pasa nada. Está bien, está bien. El equipo A. El equipo A ha ganado el equipo B en esta primera prueba. ¡Venga, plaza, animad a nuestro equipo! ¡Vamos, plaza, animad a nuestro equipo! ¡Vamos, plaza! ¡Vamos, plaza! ¡Vamos, plaza! ¡Vamos, plaza! ¡Vamos, plaza! Eh, claro, todos, 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 que lo apoyen en la mente. Con Natalia, ¿estamos preparados? Madrina, ¿ya? Pues comienza la prueba en 3, 2, 1, tiempo. Bueno, 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 eso está emocionante. ¿Ya? ¡Ese aplauso para el equipo de barro! Bueno, está bien, está bien hecho. Enhorabuena al de la B también. ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Hay lo que hace el burro? ¡Sí! ¡El gorila! ¡Ay! ¡Vamos! ¡El gato! ¡Qué menina! Eh, ¿hace hace un guarila, de verdad? Vamos, me has exagerado. A ver, ¿lo cangrejos? No, 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 ¿lo tienes que hacer para igual? ¡Joder! ¡A ver, siguiente, vamos, vamos! ¡Cangrejo, cangrejo! ¡Me cago la hostia, me subo en la organización! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! A ver, ¿cómo hace el cangrejo? Y por último, los ositos. ¡Hala, tíralo! Venga. Vaya osos más feos. Bueno, vamos a ver el público. ¿Cómo lo ha hecho el equipo B? Por chiquitos, aplausos. ¡El equipo B! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No está mal, no está mal! A ver, ¿y el equipo A? La jefa. Empezamos. El jefe en este, cuando quiera. Bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1, ¡ya! ¡En 3, 2, 1! ¡No está mal, no está mal! ¡Bastante! Hay que darle con la precisión Enfrentado al equipo Podéis poner la botella Escojera, yo recuerdo Está más cerca de equipo A Escojera, yo recuerdo Natalia, ¿cómo vamos el tiempo? 30 segundos 30 segundos 15 segundos ¡Eso! ¡Equipo! ¡Equipo! Vamos, dejamos la lata, volvemos Y así tres veces Se cae la lata Si se cae la lata Volvemos a empezar ¡Apreta la fuerza! ¡Apreta la fuerza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Habéis chocado con la mano? ¡No! ¡Se los come! ¡Gracias! Igualmente. Bueno, pues llegamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ahora ahí voy! ¿Vale? ¡Ándale! ¡Gracias! Pues empiezan en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ahora! Empiezan en 3, 2, 1... ¡Ya! 1, 2... El equipo va a llamar al 4. El equipo tiene que ser 7, 6. Este equipo va a ser 8... Lo hizo. El equipo va sitting 3, ahora con 6. Así. ¡Gracias! Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ejemplo, ah, ha hecho 10. Ejemplo, hasta. Con la última. 12. No hay que poner nerviosa por esta última. ¡Ejemplo! Ejemplo, está bien. Está bien, está bien. Esto es complicado. ¡Ya! Descubra, te lo сказал, y 여기 ya... Hay que estar en pescar también con viento, ¿eh? Un poco, un poquito, con una llave. Muy bien. Y ahora, en las dos a falta de volumen. El equipo A ya la ha cogido. ¡Tencio! ¡Garador equipo A! ¿Me la ha visto la plata? ¡Tres, dos, uno, a beber! ¡Vamos allá! ¡Ojo a los brazos de chora y a la mano! ¡Casi, casi! ¡Bravo para los jugadores! ¡Bravo! ¡Bravo! Espera un momento, con la distancia no es la misma. ¿Cómo lo ves? Así que voy a acercar un poco a esto. ¡Acerca el fútbol! ¡Vente! ¡Porque para eso sale rollo! ¡Va, Camila, sale! ¡Buena punto! Bueno, chicas, el tiempo comienza en tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Está pa' cierto! ¡Garador equipo A! ¡Bien! ¡Ybok! ¡Wantale equipo A! ¡Wantale equipo A! ¡Lo equipo A! y no afina no es un ancho venga animando lo que te sientes hay que ser un chico que te va a hacer ahí seguimos ve que es la misma vez que se siente feliz equipo ve ¡Casi lo tenemos! ¡Agárate un poquito! ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar por la porquería, Marta. ¡Bien! 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 ¡Lata ha avanzado! ¡Lata ha avanzado ahí! ¿Lata ha avanzado ahí? ¡Sí! ¡Equipo!